Hola padres y mis estudiantes, me llamo Adriana Knight y voy a explicar el paquete de instrucción para el séptimo grado para la semana 13 de abril. Cuando llegas a Cita y Web, escoges inglés o español. La primera sección muestra la escritura de la semana. Aquí tenemos 30 minutos enfocados en lectura en escritura, 30 minutos en matemáticas y 30 minutos enfocados en sencillas y estudios sociales cada día. Aproximadamente 90 minutos de aprendizaje de contenido cada día. Su estudiante también puede trabajar en el aprendizaje extendido, pero es opcional. En la segunda sección, puedes ver las diferentes actividades. Los estudiantes deben completar la actividad por sección cada día. Hay enlaces para seleccionar y los estudiantes pueden completar las tareas en línea o en una versión empresa. Primero tenemos lectura. Es una actividad cada día. Es muy importante que su estudiante pase 20 minutos leyendo cada día. Muy, muy importante. Escritura. También una actividad cada día. Vocabulario. Vocabulario en investigación y multimodo. Nomás tienen una o dos actividades por semana. Es un poquito diferente que escritura en lectura. Matemáticas, una actividad cada día. Y para matemáticas, pueden hacer la tarea o las actividades en línea o en la versión empresa. En línea, va a mirar como este. Tiene la YouTube video. La versión empresa. Se aparece de frente. Como este. Y tenemos los solutions aquí. También para ayudar a su estudiante. Ok. No importa cuál quieres hacer, pero tienes la opción para en línea o en versión empresa con la matemáticas. Tenemos sencillas. Y también es una actividad cada día. Y las sencillas tienen diferentes secciones. Y los estudios sociales también tienen diferentes secciones. Debilidad. Debilidad uno, dos, tres y cuatro. Ok. Aquí tenemos las clases optativas. Y son opcional. Pero si estudiantes quieren practicar baile, música, arte, PE, pueden hacer esas actividades aquí. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, puede llamar al maestro de su estudiante. O también puede llamar a 587-8839. Bueno, gracias por su tiempo y cuídate.